qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar desde finca la casona muchos de ustedes nos habían estado preguntando qué tiene que ofrece ahí don agustín de finca la casona pues aquí les tenemos siempre el ganado que él tiene disponible recuerden que aunque él trabaja mucho con la línea gear pues también tiene otra línea también tiene jersey bueno también aparte de vacas pues tiene caballos en fin muy completo pero no vamos a centrar en el ganado que tiene y recuerden que finca la casona siempre le proporciona usted la oportunidad de poder pagar por cuotas y en muchos pues eso les ha parecido interesante les ha parecido atractivo y aquí lo estamos mencionando para que ustedes sepan si es que por primera vez ve este canal este vídeo sepan que en finca la casona da esa opción ya luego sería de ponerse de acuerdo con el agusto don agustín verdad de que cómo serían las formas de pago y en qué momento sería la entrega del animal y no queremos pasar por alto el hecho de que en esta finca la casona también don agustín está haciendo el servicio de ir y poder colocar embriones en vacas receptoras pero para los que preguntan cuánto cobra por ese trabajo no está cobrando por el trabajo más bien hasta que se confirme la preñez se hace el cobro de 900 dólares más o menos para explicarlo bien usted quiere que le pagan el trabajo en tres vacas no se le cobra por ese trabajo pero si resulta que las tres vacas resultan preñadas pues 900 dólares por cada una que serían 2700 dólares si de las tres sólo resultan dos pues el pago sería 1800 dólares y de las tres sólo resulta una pues serían 900 y así es como cómo funciona este servicio que está dando don agustín martínez de hacienda o de finca la casona así que ahí pueden llamarme ahí les voy a dejar el número telefónico para que ustedes puedan acudir ahí en la descripción y si no como he dicho en otras veces pueden pedirlo en la descripción soy ricardo escobar y a nombre también de cristian quintanilla los dejamos con el vídeo esperamos lo puedan disfrutar mí y y y y y y y y y ¡Vamos! 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 Pero, por ejemplo, en el Guila ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!